hola amigos cómo están bienvenidos un día más al canal de estar en el tapatío y el día de hoy vamos a hablar de siete consejos de cómo tratar a los clientes molestos a los clientes enfadados difíciles me estuvieron preguntando mucho en el vídeo anterior de cómo atender a los clientes que como les sean con un cliente pesado con un cliente difícil este va a ser un vídeo exclusivo para este tipo de personas que llegan a tu negocio de malas inclusive hasta a ti te ponen de malas porque la vida los trató mal con la mujer o en su trabajo o qué sé yo aquí lo importante de todo esto es mantener la calma amigos acuérdense que siempre un cliente molesto no va a estar molesto contigo va a estar molesto con otra situación o sea contigo como persona no porque puede ser que esté molesto por la empresa donde trabaja su lugar donde trabajas o algo relacionado con lo que va a ir a dar tu queja contigo así que vamos a tomar estos siete increíbles puntos que son súper necesarios porque de lo contrario vas a tronar vas a explotar con esa gente y la atención se te va a ir al suelo el cliente se te va a ir todavía más molesto y no queremos que pase eso queremos que el cliente vuelva que existe una solución y pues yo les voy a enseñar cómo llegar a una solución con ese tipo de clientes que están molestos que vienen de malas o que simplemente son clientes sangroncitos así que empezamos con el punto número uno y este es conserva la calma amigos lo primero que tienes que hacer tú como vendedor como atención al cliente es conservar la calma no tienes nunca que engancharte con la persona jamás prohibidísimo que te pongas a discutir con él que le lleves la contraria no amigos no mantén la calma si llega el cliente enojado molesto te empieza a decir de cosas tú mira tranquilo acuérdense una persona calmada piensa bien una persona enojada no piensa siempre es mejor que haya un loco y no dos así que nuestro primer punto va a ser calmarnos punto número dos no es algo personal contigo cuando el cliente llega molesto por x ello razón no es algo personal tuyo o sea tú no lo ocasionaste el cliente bien enojado de afuera a lo mejor en el tráfico le pitaron o a lo mejor se enojó con la esposa o viene de malas del trabajo no es algo tuyo es algo que trae el cliente entonces no lo tomes tú como algo personal no te enganches con el cliente es lo peor que puedes hacer engancharte porque el cliente viene de malas y tú le contestas de malas y se empiezan a pelear eso está pero penadísimo no tienes que pelearte con tu cliente jamás acuérdense amigos nosotros estamos para servirle si el cliente viene de malas tú lo vas a notar y lo vas a detectar desde el momento en que se paran frente de ti si ves que está alterado lo primero calmarte tú lo segundo engancharte con él no te enganches ahora vamos con el tercero nuestro tercer punto es simpatizar con nuestro cliente amigos si ves que está enojado el cliente vas a ser tú lo mayor posible para poder simpatizar con tu cliente y esto porque esa persona viene irritada que es lo mejor que tú puedes hacer cuando una persona está irritada tratar de calmarla entonces tienes que simpatizar con él si ya detectaste la persona que viene molesta lo primero que hacer es saludar cordialmente y decirle en qué le puedo servir en qué le puedo ayudar así el cliente miren se va a bajar se va a tranquilizar y no se va a enganchar contigo y recuerda siempre estar calmado que el cliente no vea que estás tú tenso porque eso también lo detectan y por lo mejor que puedes hacer es llevar la paz y la serenidad para que todo salga bien todo fluya bien y ese cliente vuelva regrese y hasta se vaya feliz de tu negocio porque lo atendiste bien y le pudiste bajar un poco ese mal rato que él traía de atrás que tú desconoces el motivo punto número 4 es súper importante soluciona su problema para mí yo pienso que este es como de los más importantes porque con una persona viene molesta grosera sangrona es porque trae un problema y que es lo que está buscando una solución en una tiendita como tal va a ser muy complicado que tú te topes con una persona que traiga algún problema y que tú se lo tengas que solucionar porque realmente el problema que le pudiera suscitar es que necesita algún producto y tú no lo tengas pero de ahí en más no hay más problemas grandes en los cuales tú te puedas meter en conflictos con la tienda a menos de que te regresen algún producto y tú no lo quieras cambiar o que se molesten porque no les fías o porque no les prestas el envase cosas de ese estilo pero eso tú lo puedes manejar de manera sencilla en otras situaciones cuando las personas vienen molestas por cuestiones de la empresa ahí tú tienes que buscar la solución para que el cliente se vaya contento si tú no les soluciones al cliente uno es el cliente se va a ir más enojado de cómo llegó así que trata tú de empatizar lo mejor que puedas con él porque en caso de que no pueda solucionar el problema el cliente se traer pero más enojado de cómo llegó así que amigos atentos a esto solución en lo y si no pueden solucionarlo pues viene el punto 5 que es disculparse oye pero porque me va a disculpar que sabe que tanto amigos si un cliente bien enojado y no le resolviste el problema ofrécele una disculpa pero porque este porque tengo que yo que disculparme con él pues porque no solucionaste su problema así de fácil si tú te disculpas con él entonces él se va a ir tranquilo ella seguir tranquila porque trataste de solucionarlo mantuviste la calma empatizaste con él trataste de generar una solución y no se pudo discúlpate y así aunque no le haya solucionado a tu cliente él se ver tranquilo a lo mejor no saber contento porque no obtuvo una solución pero de tu parte no quedó que lo atendiste mal y acá viene el punto número 6 comprenderlo ya que no pudiese solucionarle su problema y está renuente a disculparte tienes que comprenderlo amigos hay que ponerse en sus zapatos imagínate que el problema es de un aeropuerto y que se va su vuelo y que su vuelo no sale pero ese vuelo trae una interconexión en otro estado para un viaje internacional imagínate cómo va a estar esa persona y que llegue con la persona de la aerolínea y para empezar tengo una jeta o sea no vas a empatizar segundo que no le importa su problema tercero pues que le valga solucionarlo y tú como cliente dices no manches todo mi viaje todas mis vacaciones se van a ir por culpa de que el vuelo no salió y por qué no salió pues porque se deshinchó la gana cancelarlo y ni siquiera hay una disculpa por parte de la aerolínea ahí si vas a terminar pero hasta casi golpeado así que comprende al cliente amigos compréndelo los problemas a lo mejor tú los puedes ver pequeños pero en realidad son grandes porque no estás en los zapatos del cliente tú puedes ver a lo mejor una cosa muy chiquita pero para esa persona es una cosa muy grande así que trata de comprender el motivo de su disgusto de su enojo por si no puedes solucionarlo ofrecerle una disculpa de corazón y así la persona pues ya mínimo te la vas a apaciguar y se va a ir tranquila y con un mejor sabor de boca del negocio del lugar en donde tú estás trabajando por favor pónganse en los zapatos de los clientes y no subestimes un problema que tú puedas pensar que es grande cuando realmente es un problema que tú puedas pensar que es pequeño cuando realmente es un problema grande para la persona que tienes enfrente y el punto número 7 ese va para ti para ti cuando ya hayas solucionado el problema o la incidencia tómate unos minutos para ti para ti para tu persona vete al baño al comedor a echarte aire a pasearte a despejarte porque muy sencillo después de que tú solucionas un problema el cuerpo se tensa te molestas te enojas es algo natural es muy obvio que si llega esa persona y te grita te agrede pues tú te vas a poner así tenso entonces qué necesitas tú hacer después de que esa persona ya se va relajarte despejarte no te pongas a al siguiente cliente no no lo hagas primero despejate toma aire tómate un vasito de agua relájate y después vuelves a tus labores porque de lo contrario el siguiente cliente que atiendas así como llegue contigo así te vas a desquitar con él y ya va a ir una cadenita de pura insatisfacción al cliente porque estás enojado del otro y ya te desquitaste con el que llegó y eso pues está mal no tienes tú por qué desquitarte con una persona que ni siquiera venía de malas y que ni siquiera tiene vela en el entierro así que punto 7 y ese no me lo dejes de lado tómate tus 10 minutos para irte a echar aire a tranquilizar y ya vuelves a tu lugar de trabajo y continúas con tus actividades y así de fácil es atender a los clientes molestos yo sé que tal vez vas a decir ayaja lo cuentas muy fácil están pero estando en la situación en el momento es complicado claro que sí lo he vivido y lo vivo al día a día por eso les puedo decir que soy un experto en este tipo de clientes molestos y para mí lo que más me ha funcionado es mantener la calma escucharlos empatizar con ellos tratar de solucionar lo más que pueda el problema y si no puedo pues disculparme con ellos y la verdad nunca he tenido un reclamo de alguna persona por esta situación porque no siempre se pueden resolver los problemas así que chicos traten de hacer su mejor esfuerzo para que ese cliente se vaya feliz no hagan que se vaya más molesto de lo que llegó porque eso sí va a ocasionar un problema muy grande para tu negocio o para la organización en donde tú labores espero les haya gustado este vídeo y les haya sido útil si ustedes tienen algún otro método en el cual pueden tranquilizar a un cliente molesto déjenlo acá abajo en los comentarios para debatirlo y así todos aprendemos vale no te olvides dejar tu like y si no estás suscrito te invito a que te suscribas ya que aquí subimos vídeos informativos para que aprendas a manejar tu negocio y tratar bien a tus clientes y pues todo eso no todo lo relacionado con el business recuerda también que tengo redes sociales como facebook instagram y tiktok por allá subo otro tipo de contenido chistoso para que también pasemos un buen rato no todo es escuelita así que si por allá también quiere seguirme muchas gracias de corazón allá los espero y pues aquí ya cerramos el vídeo recuerda que eso está en el tapatillo y te quiero bastante nos vemos en el siguiente vídeo informativo vale hasta la próxima y chau chau